¡Vamos! 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 ¡Aplausos que se escuchen para el Grupo de Palia! ¡Échale! ¡Qué chulas es Puebla! ¡Qué chulas, Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chulas, Puebla! ¡Qué chulas, Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chulas, Puebla! Encha la chiquitita Con sus mujeres hermosas Que tienen cara de rosas Y tienen labios de guinda Trozo de cielo en la tierra Esa es mi Puebla bonita Esa es mi tierra bendita Que tantas ollas encierra Que chules Puebla, que linda, que linda Que chules Puebla, que chules Puebla Que linda, que linda, que chules Puebla Puebla tacita de plata Cuando piso tu suelo Y es tan grande y es bello Que nostalgia me mata Que bellos son tus altares Mi hermosa Puebla, que linda Un aplauso para ellos No olvidando hoy mis cantares Que chules Puebla, que linda, que linda Que chules Puebla, que chules Puebla Puebla, échale, chiquito, échale Y así se baila en Kila, sí señor Puebla bonita y bravia Por tu leyenda y tu historia Puebla cubriera Puebla cubriera